Fernando Baez Sosa, declaraciones, llantos y ruptura. ¿De quién estamos hablando? De Máximo Thompson, Luis. Sí, alguien que asumió que la zapatilla con ADN de Fernando era la de él. La zapatilla que tenía sangre también, sangre de la cabeza, en este caso de Fernando. Y también hoy, con Mazoco, entrevistamos a una mujer que es la vecina de la familia. Thompson. A Carla, entrevistaste a Carla. A Carla. Las barbaridades que dijo del historial de Thompson, no te quiero decir. Bueno, pero a ver, pongamos en contexto por qué justamente se da esta declaración, que ya lo sumamos a Guillermo Favale con más información, esta declaración que hasta el momento, digamos, es la más deseada, pero tal vez no era la más esperada. ¿Por qué? Porque declara previamente su mamá, Rosalía Zárate, y él se quiebra, se larga a llorar y ahí pide hablar, Guillermo. Porque además manifiesta que tiene una enfermedad. Hoy pasó todo lo que dijimos nosotros que iba a pasar la semana pasada, que iba a hablar alguien más, estaba previsto para el miércoles, esto se lo digo y se lo confirmo ahora, y también les digo que antes del miércoles o el mismo miércoles van a declarar al menos uno o dos imputados más. Todo esto pasa, todo esto se rompe, porque antes Juan Pedro Guarino hizo una exposición frente al tribunal que no era la que esperaba nadie. Juan Pedro Guarino entró al tribunal y dijo su verdad. Faltaron detalles, como dijo el doctor Burlando, es verdad. Hijo de un pediatra. Sí, de un prestigioso pediatra, y además alguien con quien su familia no quería que viaje con este grupo. Y al que termina complicando más es a Máximo Thompson. Sí, por supuesto, todos señalan a Máximo Thompson en el lugar de los hechos. Pero, ojo, está bien, no fue el único, no lo hizo solo. No, no, claro que no. No olvidemos eso. No, claro que no. Pero tenemos que hacer foco en esta situación porque es muy puntual. Thompson iba a hablar. Nosotros sabíamos que Thompson iba a hablar el miércoles, más, lo íbamos a decir hoy en este programa. Decidió hacerlo por el quiebre emocional que le produjo primero ser señalado por Guarino, porque en el momento en que Guarino entra a la sala y lo ven, ya se dan cuenta, Thompson y los compañeros de Zelda, que iba a hablar. Bajan la cabeza, hablan entre ellos, se codean, se dicen cosas al oído. Los familiares de Máximo Thompson, el padre y el hermano, mirando al piso porque sabían lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Iba a hablar un poco más de lo que se esperaba. A partir de ahí, la defensa del doctor Tomei queda completamente desarticulada. A tal punto, a tal punto que desestiman que uno de los hombres más esperados en este juicio... Milanesi. Claro. No declare finalmente porque el doctor Burlando lo puso contra las cuerdas. ¿Por qué lo pone contra las cuerdas el doctor Burlando antes de ir a las declaraciones de Máximo Thompson? Porque más allá de lo que él tenía para contar, Luis, vos podés recordar, o Belén, vos podés recordar algún detalle, estaba acá, estaba allá, me sacaron, quedé en esta vereda. Ahora, el problema se suscita cuando aparecen los videos y le dan un puntero para señalar a cada uno, para decir, ¿quién es este? Y vos tenés que decir, es Ventura, y Ventura está sentado ahí y lo hizo. O te preguntan, ¿quién es ella? Belén, y vos tenés que señalar con el puntero. Después le voy a decir por qué Luciano Pertossi todavía está en una zona gris. Luciano Pertossi, recordamos que fue el que algunos decían que ya había quebrado el pacto de silencio. Fue el único que había hablado hasta ahora. Pero vamos a las declaraciones del más importante de hoy, que es Máximo Thompson. Lo que dice Thompson al principio, que es una disculpa, lo tengo acá, quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiera ocurrido matar a alguien. Escuché varias cosas sobre mí varios años. No reconocía porque generaban tanto odio hacia mi persona, yo jamás en la vida tendría esa intención. Sin embargo, lo que dijo antes, lo que estaba en la placa anterior, no está certificado en ningún testimonio. Nadie dijo que a Máximo Thompson le pegaron, más allá de que él dice que cuando se acerca al lugar del fiscal, recibe dos golpes. El fiscal lo que declara es que no hay ninguna referencia de todos los videos donde Fernando se acerca a Thompson con ánimo de pegar. Claro, claro, porque él se justifica diciendo esto es una reacción, las patadas fueron una reacción, esto arranca antes, me pegaron. Él dice que se acerca al círculo que se produce donde normalmente hay una pelea. Ahí está, mirá, me pegan una patada y una piña y reacciona de una manera para justificar lo que hizo. Lo dice, pero no está aprobado en la causa, esto es importante decirlo. Nadie declaró que a Thompson le hayan pegado, es más, Thompson entra en la escena después, al final, con las famosas patadas, que él reconoce como una o dos patadas. Me parece que lo más interesante, y mientras repasamos más cosas de lo que dijo, es lo que... A ver, mientras vos vas a levantar esa hoja, lo tenemos al doctor, al psiquiatra Andrés Mega, que aquí lo saludamos. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Está siguiendo el caso, me imagino. La pregunta que se hacen todos en la casa es, ¿le creemos? Se quebró después de haber estado con barbijo, después de algunas veces haberse reído. ¿Le creemos hoy a Thompson, este Thompson quebrado y pidiendo disculpas, doctor? ¿Usted le quiere creer? Ah, la verdad... Yo le devuelvo la pregunta. Perdón, perdón. No. Yo no. A mí me cuesta creerle. ¿Yo te puedo sumar algo? Sí, a ver, Andrea, dale. ¿Qué me decís si te cuento que alguien habría escuchado esta misma declaración como si fuera guionada hace un año y medio? La misma, ¿eh? Es que es lo que iba a decir el miércoles. Esto es lo que iba a decir el miércoles. A ver, el doctor no contestó nuestra pregunta. Me parece un gran gambeteador. Sí. Vamos al... ¿Sí o no? Le creo no, doctor. 32 años viendo mentirosos. Uf. Entonces, algo uno tiene que sacar. ¿Y esto estaría dentro de todas las mentiras que escuchó? El problema en este punto es proceder a un examen psiquiátrico forense como corresponde. Esto es una cosa recortada, manifestada en una audiencia delante de mucha gente. Y mi planteo, el planteo, estoy hablando de términos genéricos, para hacer bien las cosas y para una opinión científicamente comprobable, sustentable, una pieza pericial útil para un juez, es hacer una evaluación psiquiátrico forense y una complementaria psicodiagnóstica forense en regla. Cosa que hasta el presente no se hizo con ninguno. Porque se negaron. Se negaron, ¿no, no, Favale? Se negaron. Sí, sí, claro. Perdón, perdón. Quiere hablar el doctor. Perdón. Yo corroborando lo que dice el doctor, agrego algo más que me parece muy interesante. Que por más que esto sea absolutamente guionado, falso de lo que fuera, etcétera, sin embargo, está mostrando un cambio absoluto de actitud, forzado o no. Está mostrando que uno de ellos al menos se baja del caballo y por lo menos ante el público, ante sus amigos, etcétera, está bajando la cabeza y diciendo... Perdón, se está inmolando. Se está inmolando. Hasta por ahí nomás, Luis. ¿Eh? Hasta por ahí nomás. Pero vos, ¿te crees que con esa declaración que hizo, asumiendo que la zapatilla y la sangre era la... No lo puede negar, Luis. Bueno, pero el hombre que está viendo acá, el doctor Eduardo Jerome, a ver, tiene mucho conocimiento porque es ex juez penal de instrucción, abogado penalista. O sea que tiene muchísima experiencia en él. Tengo muchos años también. Y tiene muchos años. Sí, pero nunca dijo, yo lo maté. Él dijo, yo no lo quise matar. Porque él declaró que no fue a asesinarlo. Jamás hubiera tenido la intención de matar algo así. Por ahí va a discusión. A ver, jamás se me hubiese ocurrido matar a alguien. Esta fue la frase de él. Esto es lo que iba a decir el miércoles, pero necesito un minuto para reproducir lo que le preguntó el fiscal, porque acá está la verdad. Esto es en el plano emocional y esto busca conmover a la opinión pública, no a los medios. No tiene la presión de los medios, tiene la presión de la opinión pública. Pero cuando el fiscal pregunta, sus respuestas son evasivas. No es como lo que tuvieron que responder los testigos que están obligados a decir la verdad. Él puede negarse a responder. Y es lo que hizo. Él dijo lo que tenía preparado para decir el miércoles hoy. Y el resto que le preguntaron lo negó. Por ejemplo, ¿usted se ve en el video? Sí, por supuesto. Ahí dice sí, ese soy yo. ¿Ayrton Violás es esa persona? No voy a responder. ¿Ese es Luciano Pertossi? No voy a responder. ¿Ese es usted? Creo que sí. Si Lopertossi se encuentra allí, no voy a responder. Y así sucesivamente. Es un caradura. Es absolutamente entendible. Es absolutamente entendible porque esto no lo beneficia en absoluto. Solamente él pretende, ante la opinión pública, pasar de villano a tener una mirada un poco más benévola por parte de los demás. Ahora, doctor, ¿esto es parte de una estrategia o esto realmente fue espontáneo? ¿Esto lo pensó la defensa? Yo creo que sí. Yo creo que acá espontáneo no hay nada. Acá todo está guionado. Inclusive las declaraciones de los testigos que declararon hoy, especialmente de Guarino, tampoco fue una declaración absolutamente espontánea. Porque si nosotros lo analizamos, vamos a ver que, por un lado, ¿a quién imputa, incrimina? A los que ya están súper incriminados. A Pertossi y a Thompson. Al resto, nada les dice en contra. Por el contrario, trata de decir, son buenas personas. De hecho, tienen al mismo abogado, ¿no? Tienen al mismo abogado. O sea, es una declaración que fue guionada.